Es que mi madre decía, tiene una frase sensacional y sobre todo, como dices aquí en Madrid, fenomenal que, además, como lo decía siempre que yo hacía algo que a ella no le gustaba y antes las madres la repetían mucho a mí me gustan las personas rectas, rectas y esta frase la tenía yo clavada aquí y me hacía sufrir y bueno, hasta que al final ya me desintoxiqué me liberé, porque pensé pues mira, a mí me gustan las personas curvas salió este poema, me liberé y está muy bien, porque entonces después, siempre que leo este poema hago una pregunta, y ya veréis cuál es pues bueno, a mí me gustan las personas curvas las ideas curvas, los caminos curvos porque el mundo es curvo y la tierra es curva y el movimiento es curvo y me gustan las curvas y los fechos curvos y los curos curvos los sentimientos curvos la ebriedad es curva las palabras curvas el amor es curvo el vientre es curvo lo diverso es curvo a mí me gustan los mundos curvos el mar es curvo la risa es curva la alegría es curva el dolor es curvo las uvas curvas las naranjas curvas los labios curvos y los sueños curvos los paraísos curvos no hay otros paraísos a mí me gusta la anarquía curva el día es curvo y la noche es curva la aventura es curva y no me gustan las personas rectas el mundo es recto las ideas rectas a mí me gustan las manos curvas los poemas curvos las horas curvas contemplar es curvo los instrumentos curvos no los cuchillos no las leyes no me gustan las leyes porque son rectas no me gustan las cosas rectas los suspiros curvos los besos curvos las caricias curvas y la paciencia es curva el pan es curvo y la metalla es recta no me gustan las cosas rectas ni la línea recta se pierden todas las líneas rectas no me gusta la muerte porque es recta es la cosa más recta lo he escondido detrás de todas las cosas rectas ni los maestros rectos ni las maestras rectas a mí me gustan los maestros curvos las maestras curvas y los dioses curvos libérennos los dioses curvos de los dioses rectos el baño es curvo la verdad es curva yo no resisto las verdades rectas vivir es curvo la poesía es curva el corazón es curvo a mí me gustan las personas curvas y huyo esta peste de las personas rectas